Bueno, es un placer para mí presentaros al magnánimo. A ver, ya sabéis que esto es una escuela y de lo que tratamos es de intentar educar a la gente. En la idea de enseñar posibilidades para conocerse y para poder gestionarnos. Javier es un amigo de hace muchos años. Para mí es un compañero de viaje en el tema de la enseñanza. Sabéis que últimamente estamos incidiendo mucho en que vivimos dos tipos de realidad. Aunque solo tenemos una realidad que es nuestra realidad psíquica, dentro de esa realidad psíquica que vivimos tenemos dos realidades. Una que es la realidad compartida, que es la realidad objetiva, y una que es la realidad subjetiva, que es donde tenemos que encontrar al sujeto. Yo a Javier lo considero un maestro de la realidad objetiva. Es decir, es una persona que domina el lenguaje, tiene mucha erudición. Él se define retórico imperfecto, pero yo lo considero con un muy buen nivel de retórica. Y yo me considero un maestro, en el sentido de profesor, del aspecto subjetivo. Y creo que esta es un poco la idea de la charla, coloquio o conferencia que vamos a hacer hoy. Vamos a intentar hablar sobre esto. El año pasado, los que os vinisteis a la conferencia que dio Javier, es un tema que se va extendiendo y que va creciendo, creo, dentro de las cosas que compartimos conjuntamente. Y que él le llama la educación del hombre libre. Bueno, evidentemente es algo realmente ambicioso, pero en la redefinición de lo que es la educación hoy en día y en la recuperación de los valores del individuo, pues entendemos que la educación del hombre libre es algo realmente fundamental. Y por eso, como un valor fundamental a recuperar en la educación del hombre libre, pues se ha titulado la charla de hoy, el coloquio de hoy, La prudencia. Bueno, un aplauso para recibir a Javier por venir y agradecerle su presencia. ¿Puedo caminar? ¿Puedo ponerme aquí? Sí, claro. Bueno, en todo caso, ¿se puede poner de pie? ¿Quién era aquí? Bueno, me siento muy raro con esto aquí. Teóricamente, estamos los dos sentados aquí porque esto es un poco un experimento. No es tanto lo que yo pueda contar, que no sé qué brevedad tendrá, sino tal vez lo que podemos hablar, que es lo más interesante. Entonces, yo os daré mi punto de vista. Mi punto de vista es la prudencia vista desde un broker de Wall Street. Yo no soy un broker de Wall Street, pero si os metéis en un personaje semejante, es decir, un tipo que arriesga cada día sobre la búsqueda más brutal del beneficio inmediato, pues, ¿qué puede significar la prudencia para ese individuo? Y esto tiene que ver con que efectivamente la prudencia, como espero poder deciros, pues ha sido enormemente importante para lo que se ha clásicamente llamado la educación liberal. liberal, que liberal no significa políticamente liberal, sino del hombre libre, la educación del hombre libre. Bueno, yo he preparado cinco o seis slides, lo menos importante es el cuento que os cuente, lo más importante es la diferencia de perspectivas que podemos tener. Entonces, el primer punto es que lo de la prudencia es lo menos sex appeal del mundo, a pesar de que es también una marca de condones y de otras cosas. Pero no se nos ocurre, dijéramos, para elogiar a alguien, decir, ah, es que Fermín es un prudente, oh, fíjate tú qué bien, ¿no? Sino que más bien el prudente, pues es un timorato o un cagao, o, ¿no? Es decir, tiene una connotación no muy buena. Es raro que sea así, porque, claro, esto es lo completamente opuesto a cómo nació el concepto de prudencia. Y uno de mis objetivos es intentar convenceros de que la prudencia mola, pero bueno, vamos a ver si lo consigo. Claro, esto venía sobre la representación de la prudencia. Es bonito ver un poco la forma, empiezo por la forma, luego, cómo ha sido representada la prudencia. Esta es una representación muy clásica de las cuatro virtudes cardinales. Entonces, veis, una que le gusta mucho a Cristian aquí, la templanza, que tiene este punto del pulso que hace falta para no verter la leche fuera del cuenco. El gobierno de la energía, ¿no? Gobernar bien tus energías. Realmente es una templanza acojonante. La prudencia, inmediatamente después. Esta de rojo, así, en jarras, es la fortaleza y al final la justicia. Es decir, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Se solía decir que el hombre que estaba adornado con estas cuatro virtudes, precisamente estas cuatro, no otras, podían haber sido otras, pero no, eran estas cuatro, pues era el hombre sabio, el hombre libre, el hombre verdaderamente libre, que decían los griegos. Por lo tanto, si hemos de buscar el perfil moral del individuo prudente, pues veremos que, además, esto forma parte también de la historia del pensamiento de estas cuatro, la primera y principal, y la que posibilita a las otras, es la prudencia. Es decir, es el prudente y necesariamente él, y sólo él, el que puede aspirar a la templanza, a la fortaleza y a la justicia. Las cuatro virtudes cardinales. Cardinal significa aquí bisagra, es decir, algo que pivota, el punto de palanca, el eje sobre el cual se produce el cambio. Esto son más representaciones de la prudencia, para que os hagáis una idea. Las dos esculturas de allá, la escultura mayor de arriba, es un viejo y una muchacha. Siempre está este rollo de las dos caras. Una cara que mira hacia atrás, abajo vemos a una mujer y una muchacha. Y la cara que mira hacia el futuro, la que mira hacia atrás tiene más edad, tiene más experiencia, la que mira hacia el futuro tiene más ilusión. Hay muchas imágenes así de esculturas de la prudencia, como una virtud con dos caras, este juego de la doble cara. Pero hay más todavía, y a mí me mola más que sea así, la representación de la prudencia, como veis aquí, que ya veis que hay muchos tipos de momentos artísticos distintos y tienen un evidente punto en común, y es que es una muchacha que se mira a sí misma. Tiene un espejo y se está mirando. ¿Y qué hace la prudencia mirándose a sí misma? Bueno, esto sería la definición, ahora intentaré deciroslo, filosófica de la prudencia, pero vaya, se representa así. Mi favorita es esta, porque es más muelle, tal, la chica está más sonrosadita, en fin, etc. Se ve su cara en el espejo, y claro, fijaros, aquí hay, estas dos tienen en común que se insinúa un seno y es siempre muy erótico. Es decir, la prudencia y la castidad no tienen nada que ver. La prudencia no es casta. Una pregunta, Javier. Una cosa que he observado, que yo no conocía estas imágenes, es que todas las representaciones de la prudencia, salvo las que tienes unos primeros planos, pero todas las que son tanto esculturas como pinturas, siempre hay una serpiente. ¿Tira para atrás? Mira, en la izquierda arriba hay una serpiente, en la del centro, abajo, en el suelo, hay una serpiente, y en estas nuevas que has enseñado, tira para adelante, hay una serpiente. ¿Y cómo la lees tú, la serpiente? Bueno, ya sabéis todos que los que habéis venido a la escuela y habéis acabado los ciclos, que cuando las representaciones serpentinas siempre tienen que ver con la sexualidad, y la sexualidad tiene que ver con el centro energético, digamos, que gobierna prácticamente todos los impulsos más profundos del individuo. Entonces, para mí, todas las representaciones donde aparece una mujer o alguien con una serpiente que no le está atacando, no le está estrangulando, sino que está, digamos, ahí de una forma más o menos cómoda, pues tiene que ver con esa persona que gobierna y conoce y controla, digamos, sus energías. Bueno, Esculapio también tenía una serpiente, si no recuerdo mal. Sí, las serpientes de Esculapio, del que, digamos, que vemos en las farmacias, tiene que ver con la salud, es la persona que tiene el equilibrio, o sea, sus energías, digamos, equilibradas, sus energías masculinas y femeninas. Luego, esto ya lo podríamos mezclar con la idea del Kundalini, el saber... Bueno, a mí la idea de prudencia y equilibrio me gusta, porque, en fin, la prudencia verdaderamente tiene mucho que ver con el sentido del equilibrio. Bueno, esta que os decía que me gusta más, más incluso que el grabado aquel francés, esta renascentista, además del color, en fin, etc., es que al prudente le están pasando un montón de cosas. No, no, no está ahí recogido y amuermado. Le están pasando un montón de cosas. Algunas no buenísimas, ¿no?, por aquí abajo, y otras angelicales. Y se mira a sí mismo. Está mirándose. Es un ejercicio de reflexión sobre uno mismo. Me gustaría hacer otra observación que veo ahora a través de la imagen en cuanto a lo que estábamos diciendo de la objetividad y la subjetividad, que fijaros que podríamos decir que del espejo hacia adelante es como el mundo objetivo, ¿no?, donde vemos los árboles, es el mundo, la naturaleza, y, en cambio, cuando mira en el espejo, toda la parte que hay detrás es como esa parte de los cielos, los ángeles, ¿no?, es como esa parte subjetiva que desarrollada, pues, está representada en las religiones como los mundos cielos, ¿no? Es el que ha hecho luz dentro de sí mismo, el que tiene el equilibrio, el que tiene visión, que, nuevamente, sería esta idea de la visión hacia afuera y la visión hacia adentro. Por lo tanto, para poder aspirar a acumular más virtudes, uno empieza mirándose a sí mismo. Dijéramos, esto sería una de las conclusiones. Bueno, esto es un poquito más rollo, pero intentaré hacerlo muy, muy, muy sencillo. Es el inicio de un libro de Aristóteles, que es este busto, aquí, a la izquierda de todo, que no tenía título, pero que alguien lo puso detrás de la física y que, entonces, se llamó Metafísica. Pues, el inicio de la Metafísica de Aristóteles, del libro que estaba detrás de la física, Aristóteles hace una pregunta sobre qué formas de conocimiento hay. Y, entonces, su proceso de pensamiento es uno, conocemos por los sentidos. Conocemos por los sentidos cualquier cosa. Hasta el miedo lo conocemos por los sentidos. El frío, el calor, lo agrio, dulce. Conocemos por los sentidos. Y, entonces, dice, bueno, a medida que vamos teniendo impresiones sensoriales, de repente una, ¡pap!, se queda en la memoria. Y, luego, seguimos viviendo y, ¡pap!, a la primera se agrega la segunda y la tercera y empezamos a recordar nuestras impresiones sensoriales y a eso le llamó empeiría, experiencia. Tener experiencia, pues, es recordar impresiones sensoriales. Un perro puede tener experiencia. La experiencia es una forma de conocimiento. Y aquí empiezo a poner un ejemplo, que es tratar a un bilioso, supongamos a alguien que tenga un cólico, ¿no?, o a alguien que haya digerido mal. El que tiene experiencia puede, a lo mejor, salir al campo, coger unas hierbas, hacer una infusión y dársela al otro y mejorarle la digestión. No sabe por qué ocurre, pero sabe que si le da una infusión de esas hierbas, el otro mejorará. Cuando éste llega a saber por qué mejorará, cuando sabe el por qué, entonces tiene lo que Aristóteles llamaba tecné, tiene técnica. La técnica es un saber empírico, obviamente, pero con conocimiento de causa. Yo sé que va a sanar porque esta ingestión lo que hace es dilatar el no sé qué, que entonces se agrega no sé cuántos y entonces, por lo tanto, el duodeno no sé qué. Y te cuentan el por qué. El que te cuenta el por qué tiene técnica. Eso. Y el que te cuenta el por qué no solamente conoce el caso particular, que es lo que sabe el práctico, el experto, el que tiene experiencia, sino que sabe, su conocimiento se aplica a cualquiera, a todo el mundo. Por lo tanto, si luego ve otro más allá, su conocimiento también puede ayudar a ese otro más allá. Es universal, no particular. Bien, estas tres condiciones, un saber empírico, un saber con razón, con conocimiento de causa y un saber universal, cuando las aplicamos como conocimiento a producir cosas, a hacer cosas, a sanar a uno, a construir esta silla, a lo que sea, estamos haciendo tecné. Somos técnicos. La técnica sirve para producir cosas. Esta tecné es lo que Cicerón luego tradujo tanto por arte, por tanto, el artista hace lo mismo, el artista tiene un conocimiento universal, como el técnico. Entonces, luego, hay otra cosa que es la epistema, que es la ciencia, que no la voy a contar, pero sí me interesa el de medio, la frónesis, que es el nombre griego de lo que los latinos llamaron prudencia. Y entonces, esta frónesis no tiene que ver con hacer cosas o producir cosas, producir salud o producir relajación o producir una silla o producir una escultura, sino que tiene que ver con, es un conocimiento que se proyecta sobre el hecho de que vivimos en actividad. Estamos siempre en actividad. Y esa actividad, cualquiera que sea, producir una silla o no, pero comer un plato de sopa, esa actividad la podemos hacer bien o mal. Por lo tanto, es una reflexión sobre cómo actuamos en la vida, pero no en el sentido operativo de producir, sino en el sentido de bios, de vivir, de cómo actuamos. Bueno, el bien y el mal. Por lo tanto, es una reflexión sobre actuar en la vida de acuerdo o no con el bien y el mal, espejo de uno mismo. No es un bien y un mal absoluto, es mi bien y mal. y a esto le llamo frónesis, prudencia, que es tal vez la primera virtud a la que se le presta atención y que se describe con un poco más de detenimiento. Así que, entre técnica y ciencia, Aristóteles mete la prudencia que tiene que ver con la actuación, no con la operación, no con el conocimiento del lobos, sino con la actividad, con el hecho de que me estoy moviendo. Entonces, esto fue Aristóteles y cuatrocientos años después, o trescientos cincuenta años después, Cicerón, un romano del siglo I antes de Cristo fue el que acuñó la fórmula de la prudencia y en este triple movimiento, eso es un friso que hay en Florencia, y es la prudencia es la suma de la memoria del pasado, la inteligencia del presente y la providencia del futuro. Es decir, que el prudente es uno que recuerda, empírico, impresiones, recuerda el pasado, tiene una noción de la historia, es inteligente en el sentido de que lee, comprende, entiende una situación, una persona, una circunstancia y tiene capacidad para, recordando eso y comprendiendo lo que hay, alzar la vista y proyectarse sobre el futuro, tener providencia. Bueno, esta suma de memoria más inteligencia más providencia es la síntesis de la educación liberal durante casi mil años. El ejercicio de la prudencia. Entonces, solo un breve rasgo más. Este es Tomás de Aquino, este es del siglo XII o XIII. Este fue una bestia, fue un gran, un Capgross, ¿no? Never heard of him, Hawking. Hawking es Stephen Hawking, el viol... Esto es una broma. Bueno, Aquino está de moda, ¿quién iba a decirlo? Tomás de Aquino. Y está de moda precisamente porque en la Suma Teológica habló, hizo muchas cosas hasta la demostración intelectual de la existencia de Dios con un par de cojones. Y habló mucho de las cuatro virtudes. Es decir, Tomás de Aquino, si Cicerón había sido el embajador de la cultura griega en Roma, Tomás de Aquino fue el que impregnó el cristianismo de la sabiduría clásica griega. Bueno, y los yanquis, ese libro de ahí arriba es de hace cuatro años, lo tengo por ahí, los yanquis han hecho ya una separata del trozo de la Suma Teológica dedicada a las virtudes. porque la educación en la virtud o en las virtudes cardinales, la educación en estas virtudes cardinales, se está convirtiendo en la búsqueda del santo grial, algo así como la gran innovación en la pedagogía superior de las más caras escuelas de negocios americanas. Yo vengo de una escuela de negocios, mi cabeza es la del chico de Wall Street, pero, para entendernos. Bueno, pues Tomás de Aquino, es decir, que las virtudes cardinales claramente parece que volvemos a considerar, gracias a Dios, que son parte esencial, nunca mejor dicho, esencial, en la formación del hombre libre. Y entonces acaba, me he alargado mucho, pero bueno, acabo con una frase que estábamos ahora discutiendo con Cristian, es una frase de, creo que de Cicerón, pero que recoge una chica que ha hecho una tesis muy brillante sobre la prudencia de Cicerón, y la ves compuesto en tres trozos, dijéramos. El primer trozo dice la determinación prudente. Determinación, que es una palabra muy, con mucho propósito, es decir, que uno no cae en la prudencia, y ¡ay, la prudencia!, sino que se determina a la prudencia, tiene que hacer este empeño de voluntad, ¿no? Pues esa determinación prudente no se produce para saber qué es el bien. Es decir, que uno no se empeña en la prudencia para comprender intelectualmente lo que sea que fuese la prudencia, sino para ser buenos. o sea, que mi conclusión sería, pues nada, sed buenos, si sois buenos seréis prudentes, es decir, que la prudencia es una ética, es algo que uno incorpora o no a su vida. entonces, para terminar, que si no memoria, inteligencia, providencia, por lo tanto, leer la realidad con conocimiento de causa de la historia y con capacidad proyectiva, conforme al bien y al mal de ti mismo. es decir, si tú has tomado ya cinco veces ostras y cuatro no te han sentado bien y pasas por la calle y dices mmm, ostras, está ocurriendo lo siguiente, tienes memoria, ostras, 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 tienes memoria, sabes lo que te ha pasado en cuatro de las cinco veces, lees, mmm, ostras, ¿no? Y tienes una capacidad anticipativa de futuro. ¿Qué sería lo prudente? It's up to you. Lo prudente será poner es limón a ver si ahora no me sientan. Seguir experimentando. A ver, en fin, lo, cuando invitamos a alguien de fuera, se nos pueden generar siempre temas con el tema del lenguaje, ¿no? O sea, yo cuando le escucho a él, pues, no siento que digan nada que vaya en contra de lo que solemos enseñar aquí, ¿no? Lo que pasa es que a través de las palabras, a lo mejor hemos definido palabras donde le damos una significación un poco diferente y es donde yo quería entrar a matizar algunas cosas, ¿no? Lo que sí que está clarísimo es que nosotros a través de acumular información, sabemos, pero siempre estamos un poco en la idea de ser, ¿no? Lo que pasa es que sabéis que aquí en la escuela lo que intentamos enseñar siempre es que haya un equilibrio entre el ser y el saber, porque saber sin ser no va a funcionar y ser sin saber tampoco va a funcionar, ¿no? Por eso también es la idea esta del espejo porque estamos siempre orientados hacia el mundo exterior como veíamos en la imagen de la prudencia que estaba mirando siempre al mundo objetivo pero este, ponte un espejo para mirar al sujeto, al mundo subjetivo, ¿no? Que es lo que estamos intentando definir siempre de que el hecho de que estés siempre poniendo la atención en el mundo objetivo te hace convertirte a ti al final en un objeto porque como tú te percibes a través de la experiencia objetualmente y de hecho pues todo el empirismo lo que hace es crear herramientas para poder en esa realidad compartida ponernos de acuerdo y poder generar a la experiencia convertirla en técnica para poderla enseñar y entonces utilizamos un lenguaje utilizamos unos números para poder decir pues esto mide tanto tiene tal superficie y entonces yo me percibo a mí y ¿qué soy? me percibo como que mido tanto tengo tanto superficie tanto peso tanto y voy viéndome empíricamente y al verme empíricamente en la realidad compartida me acabo convirtiendo en un objeto de la realidad compartida es decir es la realidad objetiva es la que estudia el objeto es la que estudia ese mundo donde nos tenemos que poner de acuerdo para tener efectividad para no vivir precisamente sensaciones que nos puedan destruir la experiencia de la vida como comernos unas ostras que nos puedan indigestar o tener un cólico que me acabe matando o que me acabe haciendo vivir una experiencia que yo no quiero vivir y de tanto peso que hemos puesto en la educación y en el mundo objetivo nos acabamos viendo como objetos y entonces nos valoramos como objetos cuando el objeto es susceptible de tener una serie de características y cualidades que tienen valor y ahí conecto con la conferencia digamos de Javier del año pasado donde hablábamos en la idea de la redefinición de lo que tiene valor porque al final en términos de renta volvemos al señor de Wall Street lo que ha ocurrido es que estamos viviendo la experiencia en la historia que conocemos de la humanidad donde hay más desequilibrio en la renta porque desde mi punto de vista hemos puesto tanto peso en la realidad objetiva que hemos definido lo que realmente tiene valor en cuanto a las prestaciones que un individuo puede realizar pero que ha pasado que al poner tanto peso en esa parte nos hemos olvidado de nuestra realidad subjetiva incluso normalmente en el lenguaje coloquial o en las experiencias que vivimos a una persona se le valora cuando es realmente muy objetiva lo objetivo y el que se acerca al objetivo a lo objetivo tiene valor en cambio una persona dice bueno es que esto es una visión muy subjetiva claro tenemos que tener en cuenta que la visión subjetiva del individuo es lo prudente tiene que ver con el sujeto es decir si yo no me reconozco como sujeto donde estoy que de hecho cuando hablamos aquí de dividir la atención la recordación de uno mismo la experiencia de presencia es reconocerme como sujeto en el mundo objetivo pero no como objeto sino como sujeto por eso ahí está entiendo esta concordancia desde el mundo griego y desde estas imágenes maravillosas donde ese espejo me hace poner la atención en mí porque si no pongo la atención en mí no me reconozco como sujeto y entonces ahí está la idea de el saber el saber que es bueno información pero si yo sé muchas cosas pero y el nivel de ser o sea y ser como sujeto que soy me reconozco donde está la presencia de mí entonces ¿puedes tirar para atrás? y ahí está esta idea de espejo ¿otra más? que me permite mirarme para mí ¿no? hacia adelante ahí luego quería también quería en cuanto yo una de las cosas que quería digamos compartir aquí con Javier es un poco esta idea de bien y mal ¿no? porque el bien y el mal el bien y el mal las ostras bien o mal las ostras si te las quiero dar para causarte un daño bien tiene siempre entiendo que bueno que ahí diríamos un poco a la idea de bien y mal pero no creo que lo he matizado antes no como un bien o un mal absoluto sino si me produce un bien o un mal en el sentido de si yo consigo el resultado de la experiencia que estoy buscando es decir si yo me he puesto un propósito si estoy cumpliendo ese propósito vamos a decir que es bien y si no consigo ese propósito vamos a decir que es mal es decir cuando tomo una ostra parte de mi propósito es disfrutar pero por encima probablemente de ese propósito es conservar la salud con lo cual será bien en el sentido de que no me siente mal o de que no me genere un dolor o un sufrimiento y ahí es un poco la matización que me gustaría el concepto de bien que se tenía y por lo tanto el mal sería aquello que no produce el bien el concepto de bien se resume bien en un epigrama de Píndaro que decía llega a ser quien eres entonces ser quien eres grande para un griego sería una aspiración yo quiero ser lo que sea llega a ser quien eres por lo tanto el bien perdona perdona que te interrumpa para él el bien es llegar a ser quien eres sí llegar a ser quien eres lo corroboro totalmente por lo tanto el bien es aquello que te ayuda en ese proceso generativo para llegar a ser quien eres y lo que no te ayuda en tu proceso generativo para ir hacia ahí mal ya está entonces quien eres tú defines tú defines yo creo que lo que es bueno yo encuentro super interesante de de esta visión clásica de de la educación fijaros que desde otro lenguaje completamente distinto y desde una visión completamente diferente estamos explicando lo mismo es decir donde tienes puesta la atención y fijaros que lo que estamos diciendo siempre es cuál es la o sea qué es lo que buscamos constantemente lo que estamos buscando en como escuela es que tengamos la capacidad de estar siempre presentes y estar siempre presente decimos es si yo tengo o sea nosotros tenemos atención y la atención la tenemos casi siempre robada la tenemos robada por las experiencias externas de esa realidad compartida o la tenemos robada por las experiencias internas de la realidad subjetiva o realidad interna que no comparto con el otro es decir que a mí si me está doliendo ahora la barriga eso es una realidad interna subjetiva que vosotros como sujeto yo la estoy viviendo pero aquí no lo está compartiendo nadie en cambio si pusiera una mueca de dolor eso ya formaría parte de esa realidad digamos objetiva entonces nosotros normalmente la atención la estamos poniendo digamos en un sitio o en otro para mí pensar que yo no compartiría toda esta visión si solo fuera el espejo si solo hubiera un espejo y me estuviera mirando porque si me estoy mirando solo estoy teniendo la visión objetiva por eso es la imagen que ha escogido Javier como la que más le gustaba Tía para atrás una más para mí es muy relevante la idea de que hay un mundo exterior pero que hago si yo tengo todo el foco puesto en el mundo exterior no olvides nunca de tener un poquito de espejo dentro porque entonces estoy presente dentro de ese mundo objetivo me reconozco como sujeto hay esa doble visión y si estoy puesto tengo toda la atención puesta en mi dolor de estómago porque la ostra me ha sentado mal pero no pierdo nunca la presencia porque tengo algo de visión puesta fuera de manera que eso me va a llevar a ese estado que hemos hablado tanto que es el recuerdo de sí que es ese estado de presencia donde me permito tener la atención puesta en una parte y la otra parte digamos de la realidad psíquica que estoy viviendo donde hay una parte que está puesta sobre la realidad objetiva y una parte sobre la subjetiva pensar que si entendemos que toda la realidad que vivimos es psíquica toda toda está ocurriendo como las impresiones que metemos dentro de nuestra mente inevitablemente construimos esa realidad cuando ponemos la atención fuera la estamos poniendo solo en un trozo y cuando la ponemos la atención dentro la estamos poniendo en otro trozo esto actualmente sabemos que el hemisferio izquierdo del cerebro tiene que ver con la capacidad de ver la realidad objetiva el hemisferio derecho del cerebro tiene que ver con la visión más subjetiva del individuo entonces ¿de qué se trata? se trata de que estás funcionando con los dos porque si no siempre estás polarizado y al estar polarizado es cuando no estás teniendo una visión general ¿cómo vas a poder llegar a la templanza? ¿cómo vas a poder llegar a la justicia si no tienes una visión tuya dentro donde estés viendo las dos por eso la prudencia era requisito inicial para el virtuoso entonces es esta fijaros que estamos definiendo la prudencia casi como el recuerdo de sí y para mí es relevante en la otra diapositiva casi la última que era esta definición de prudencia como providencia y aquí sí que me gustaría que me acuerdo cuando estuvimos hablando de este tema un día nuestras disquisiciones nocturnas que tanto disfruto cuando voy a verte a tu casa no sé que nos explicaras un poco más o que te extendieras un poco más en la idea de la providencia de la providencia de ver entonces antes antes Cicerón antes aquí 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 bueno claro la palabra nuevamente es que a mí me gustan las palabras porque cuando van cambiando es como una tela que se la vas arrastrando por distintos barros y territorios pues va adhiriéndose cosas a ella providencia como todos comprendemos pues es providencia no tiene nada que ver con Dios ni con ninguna divinidad es tener capacidad pues de alzar la barbilla y ver y ver claro no ves nunca con ojos desnudos no existe la visión con ojos desnudos por lo tanto todos llevamos una graduación más o menos diferente y esa graduación obviamente proviene de tu experiencia de tus impresiones recordadas de tu memoria lo bonito es que antes hablábamos del equilibrio lo bonito de la prudencia es que el prudente sobre todo está en el presente es inteligente está aquí no está en Úbeda ni en Grecia está aquí pero estando aquí no solamente recuerda porque claro estar aquí y recordar a lo mejor lo hace también el timorato sino que ve en esa proyección hacia el futuro o hacia porque es una proyección del yo yo me proyecto hacia el futuro pues está la prudencia en que tú anticipas anticipas un futuro y en función a los futuros que anticipas decides lo bonito de la frase aquella final es que claro decides decís hoy decís con inteligencia porque realmente es considerado tanto el pasado como el futuro en fin decides y lo bonito es que la prudencia no es un interés intelectual por el bien ¿qué es el bien? esto le podría interesar a la filosofía o a la metafísica lo que le interesa a la prudencia es ser es transformar la actividad no las operaciones la actividad tu forma de vivir tu forma de comportarte pues las 16 horas que estás despierto al día lo que sea ¿no? ¿cómo actúas? ¿cómo coges un taxi? ¿cómo llegas aquí? ¿cómo estás sentado? ¿o estás hablando? ¿o estás grabando? ¿cómo estás actuando? constantemente fijaros que para mí es uno de las grandes desviaciones muchas veces que la gente entiende con la espiritualidad ¿no? muchas veces la espiritualidad es un refugio donde uno vive una elucubración psíquica o un determinado estado pero pero al final para mí es vale si tú eres tiene esta persona es muy espiritual digo bueno sí ok y ¿qué opina su marido o su mujer de esta persona? ¿y qué opinan sus hijos? ¿y qué opinan sus jefes? ¿o qué opinan sus subordinados? ¿o qué opinan sus amigos? o sea ¿cómo se relaciona con el mundo? es decir que si esto no se transfiere a el ser dentro de una experiencia ya no es ese ser ¿no? porque la gente dice yo he conectado con mi ser ¿no? y dices sí sí pero a ver pero luego no te ganas la vida te enfadas con no sé quién metes una bronca no sé cuántos estás completamente alterado digamos energéticamente tanto en un mal rollo como en una euforia que sería esa idea de la serpiente que ya equilibro ya tengo equilibradas mis energías o sea no soy una persona que está digamos cuando soy prudente no tengo digamos desequilibradas o no se generan esos enormes desequilibrios de energía y sobre todo si alguna vez se generan pues tengo la capacidad de gestionar para porque sé el volverlas a poner digamos en su sitio ¿no? por eso que casi casi podríamos conectando también con la conferencia del año pasado a Pericles le tendríamos que llamar Pericles en vez del retórico Pericles el prudente bueno fue muy prudente en realidad fue muy prudente totalmente totalmente prudente en realidad los retóricos tenían frónesis es decir eran prudentes eran capaces de educar porque conocían la historia eran capaces de transmitir una anticipación del futuro claro la frónesis la prudencia era requisito para cualquier persona para el gobernante pero dijéramos de toda la vida de Dios ¿no? es decir desde el siglo V antes de Cristo hasta hoy ya no lo sé pero bueno hasta antes de ayer ¿no? es decir el mandar como Pericles pues claro la pregunta es siempre liderar sí a mí me gustaría esto entroncarlo un poco y como formas al gobernante liderazgo ¿no? como educas al líder el príncipe el príncipe o sea como educas al que tiene que ver para guiar porque es el que el que ve hacia donde hay que ir entonces me pregunto yo si el señor Rajoy será prudente podríamos escribir un artículo yo creo yo creo yo pienso que hay esas dos o sea como le hemos dado una acepción tan increíble como que la palabra prudencia cuando la utilizamos de una forma coloquial es precisamente lo que hablábamos al principio un prudente es el acojonado ¿no? y aquí estamos hablando del que tiene la visión acertada inteligente entonces yo creo que bajo la primera acepción sí que estoy de acuerdo en que Rajoy es un prudente la de los condones pasamos hacia atrás pasa hacia atrás y tantos y tantos más tira tira aquí esta es esta es la prudencia de nuestros días sí sí es alucinante es alucinante bueno you can google o sea que ya veréis lo que os sale esta es la prudencia un condón es que conceptualmente es fortísimo ¿no? es lo reverso hay una anécdota que me permitir contar en un viaje tuvimos la fortuna con mi mujer pues conocer al primer ministro de un país muy desarrollado muy tecnológico y bueno pues mi mujer que es pintora le pintó un cuadro de su familia y uno de sus hijos y tal y le regaló el cuadro y entonces esta persona me dice yo también había pintado y como me has regalado una pintura pero yo no tengo el nivel de pintura que tenéis que tenéis que tienes tú pues te voy a a mi mujer le dijo pues te voy a obsequiar yo con un cuadro que tiene que ver con lo que yo sé ¿no? es un primer ministro es decir un líder y entonces te voy a explicar lo que es el liderazgo y entonces cogió una madera y entonces empezó a pintar una serie de puntos y dijo esto es la población ¿no? y la población de repente se desplaza en una determinada dirección vamos a ponerle por ejemplo pues no sé independencia ¿vale? y entonces dice normalmente los líderes actuales lo que hacen es cuando ven como a todo el mundo moviéndose en una dirección ¿no? pues lo que hacen es que se ponen delante y dicen por aquí por aquí no sé si os recuerda algún personaje digamos que tenemos ¿no? como imágenes de esto y entonces de repente pues cogió otro color una raya roja pintó una raya roja hacia el otro lado y poniendo una flecha incisiva hacia el otro lado dice no el líder es el que se da cuenta de que no se ha de ir hacia ahí y es capaz de convencer ¿no? es el que ve que no se va bien para ahí y el que puede convencer a la gente tiene visión y lleva a la gente hacia donde tiene que ir ¿no? entonces claro cuando piensas en esto dices que realmente tenemos un una falta una falta enorme de liderazgo la providencia es esencial si no tienes visión ¿para qué te sirve ser inteligente y haber comprendido eso es imposible? bueno por eso esta escuela es una escuela de 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 dominar la atención o sea esta manera de de ver la educación desde no tanto desde un punto objetivo que es fundamental porque si no tenemos técnica no podemos resolver la relación con el mundo ni incluso ni relacionarnos de una forma adecuada con nosotros pero es fundamental el espejo digamos donde te estás reconociendo como sujeto ¿no? es decir que tienes que tener esa atención dividida porque si no no estás teniendo una visión global nunca de ti mismo de hecho voy a hacer un poco de publicidad el centro no significa que yo tengo que estar centrado sino la idea de centro es tengo que recuperar ese centro desde el que veo tanto la visión objetiva como la visión subjetiva o sea tengo una visión global de toda mi psicología ¿no? o sea hay una visión central no estoy viéndolo desde un lado o lo estoy viendo desde el otro sino que estoy en medio estoy viendo el mundo pero tengo un espejo que me está viendo a mí con lo cual cuando veo mucho del espejo no dejo de ver la visión del mundo y cuando veo el mundo no dejo de ver una parte del espejo ¿no? y es esta presencia permanente a través de esas dos partes también tenemos que entender que no se puede tener un foco absoluto en el exterior y en el interior porque una de las cosas que a través de la percepción se está descubriendo es que claro cuando tú focalizas cuanto más focalizas más cantidad de actividad cerebral coges con lo cual más difuso se hace todo lo de alrededor ¿no? entonces si uno mira así en general no ve detalle y si uno quiere enfocar hacia el detalle pues va a perder digamos toda la información de la visión general de hecho sabemos que los magos juegan a esto o sea un mago lo que hace es es un juego de distracción lo que hace es te hace focalizar la atención a través de una distracción tú pierdes la visión periférica y en la visión periférica tú en realidad no estás viendo estás creyendo que ves pero en realidad estás construyendo realidad o sea es como si tu cerebro construyera una realidad porque recuerda lo que había por ahí alrededor claro y el mago ahí te mueve un elefante y tú no lo ves y dices ¿cómo es que no lo he visto? no lo has visto porque no lo podías ver porque tenías toda la atención puesta en el foco o sea que no tenemos que pensar que uno tiene que tener una visión brutal fuera y una visión brutal dentro sino que lo que se trata es de que siempre tenga una visión global y aunque tenga foco fuera nunca pierda esa digamos visión general porque se puede confundir para mí la prudencia en lo que hablamos de yo hago una auto observación del mundo objetivo muy profunda y hago una auto observación muy profunda de mí y de hecho normalmente cuando las personas entran en esta escuela concretamente y en las que son parecidas que enseñamos a desarrollar la atención como no hemos puesto a lo mejor nunca la atención en nuestra realidad subjetiva ponemos la atención ahí y empezamos a darnos cuenta de muchas cosas y decimos uh estoy aprendiendo mucho pero no deja de ser saber no deja de ser más saber estoy sabiendo algo de mí que antes no sabía pero lo que no estoy aprendiendo es la relación que hay entre eso que estoy sabiendo de mí y el mundo objetivo de la misma manera que no estoy sabiendo si no tengo la visión dividida cuando pongo el foco fuera tengo algo de foco dentro si no es estoy desarrollando más atención que está bien pero para mí hay que haber ese paso más por eso para mí es relevante esta imagen es extraordinaria donde estoy viendo el mundo de fuera y el mundo de dentro a la vez y si lo vamos a los hemisferios cerebrales es están actuando los dos hemisferios a la vez a veces actúa más uno a veces actúa más el otro pero tengo que poder relacionar las experiencias porque si no no relaciono la experiencia que hay en el mundo objetivo con la experiencia digamos del mundo subjetivo entonces es muy es complicado que desarrolle ese ser ¿no? ¿Cuánto celebro que coincidamos en la imagen? vamos incluso te pediré esta imagen para poderla no tienes la presentación la pondremos en un póster esto porque realmente es una imagen relevante ¿no? total que haces prudentes pues me gustaría volver a las cuatro imágenes de las cuatro virtudes porque como estamos en yo creo que porque antes me ha venido esta idea ¿no? yo creo que la primera imagen la de la templanza creo que es muy clara ¿no? es esta idea de no verter ni un gramo más ¿no? es decir fijaros que esto tiene que ver con los que estudiáis astrología ya sabéis que la comprensión del estrés y la frustración está bueno desarrolladísima a través de esta imagen ¿no? llegamos a casa y queremos compartir una información con lo que sea pues con la persona que está en casa o al revés o el que está en casa quiere compartir una información con nosotros y resulta que le queremos volcar toda esa información pero el otro tiene el caño muy cerradito porque está muy cansado y entonces venimos nosotros y ¿qué hacemos? le volcamos todo el cubo de nuestra información y ¿qué estamos haciendo? estamos tirando todo el agua fuera ¿no? o sea esa templanza no es en cuanto solo al hecho de lo que está ocurriendo de la habilidad o de esa técnica sino es la comprensión tanto a nivel subjetivo como objetivo de qué está ocurriendo con la información o sea yo estoy estresando a esa persona porque está cayendo el agua fuera del agujerito en el que lo estoy metiendo la segunda creo que cuando lo hemos visto todos y hemos visto la prudencia con el espejo yo creo que nos ha sorprendido primero a todos y creo que ha quedado muy clara pero quería hacer creo que la justicia que es esta idea de equilibrio y creo que es esta idea también que tiene relación fijaros que todas hay como el yo y el tú en la imagen del agua podemos entender que hay el dador y el tomador en la idea del espejo estoy viendo lo de fuera y lo de dentro en la idea de la balanza estoy equilibrando con lo cual es el equilibrio mío el equilibrar con el otro esta idea de justicia que creo que además a través de lo que nos ha explicado Javier de la comprensión de la prudencia entendemos claramente que no se puede ser justo si no eres prudente o providente pero el que nos me queda un poco más colgado en cuanto a la imagen nos puede crear engaño es esta idea de la fortaleza y quería pues ya que estamos preguntarle a Javier que piensa no me lo he estudiado es que es todo otro tema la fortaleza la fortaleza bueno si no es igual yo voy a explicar un poco la mía eso está muy bien que la idea es que fijaros que tenemos la fortaleza aquí que vemos una señora que dice me va a pegar un guantazo tremendo y vemos este casco de guerrero la pregunta es que es más fuerte un roble o una caña de bambú y quería hacer hincapié en esta virtud porque creo que la idea de prudencia está completamente ligada con la idea de fortaleza en el sentido de que cuando nos dicen sé fuerte sé fuerte sé fuerte sé fuerte entendemos sé duro sé duro sé duro sé duro sé duro o sea yo las personas más fuertes que conozco no son duras son las más elásticas que conozco de hecho pues prácticamente las personas más fuertes que conozco son o que tienen más fuerza son los profesores de Tai Chi que yo conozco que son personas que no se te ocurriría que tienen fuerza y bueno ves como mueven los volúmenes y como de las personas o como una determinada fuerza que a ti te pondrías duro para recibir un impacto y ves como cogen esa fuerza y la llevan pues eso como un bambú ¿no? haces así y sales disparado y el otro sigue estando digamos en el mismo sitio es fortaleza no es fuerza es fortaleza y me encanta pero la imagen sí, sí no tiene casco y está potente esa idea de o sea tiene más fortaleza el bambú yo asocio por seguir con el roble y el bambú que esto daría totalmente de acuerdo yo asocio más con determinación que también es una palabra muy clásica es decir el que tiene fortaleza es capaz para la determinación no es un débil que se lo lleva el viento sino que está determinado a algo el bambú usa su flexibilidad porque está determinado a quedarse ahí y a que no le parta el viento ¿no? entonces la determinación que claro es esencial tener determinación sentir la fortaleza sentirte con fuerza si quieres para poder acometer cualquier cosa vuelvo otra vez a la serpiente la serpiente el manejo de la energía ¿no? la fortaleza es el más adecuado utilizando la energía porque si la energía me hace rígido o la energía la gasto en donde no la tengo que gastar no es fuerza efectivamente la historia está llenísima de ejemplos de que el fuerte pierde ¿David y Goliat? incluso es decir que no es fuerza es una cierta determinación bueno un aplauso para Javier gracias por venir y por compartir aplausos ¡Gracias!